Con tristeza sin hablar En aquel atardecer Nos miramos sin llorar Cuando ya partía el tren No podía ser verdad Se moría nuestro amor Y yo sola en el andé Aguantando el corazón Con un nudo en la garganta Te dije adiós Con el alma hecha pedazos Perdí tu amor Con un nudo en la garganta Te vi partir Y al sentir que te alejabas Pensé morir No te quise lastimar No era esa mi intención Yo quería solo amar Tú querías el amor Se pudiera olvidar Algún día este dolor Pero sigo estando aquí Aguantando el corazón Con un nudo en la garganta Te dije adiós Con el alma hecha pedazos Perdí tu amor Con un nudo en la garganta Te vi partir Y al sentir que te alejabas Pensé morir Aunque ya ha pasado Aunque ya ha pasado mucho tiempo Todavía sigo viendo tu imagen En cada tren En cada tren que parte En cada tren que parte En cada tren que llega Con un nudo en la garganta Te dije adiós Con el alma hecha pedazos Perdí tu amor Con un nudo en la garganta Te vi partir Y al sentir que te alejabas Pensé morir Con un nudo en la garganta Con un nudo en la garganta Te dije adiós Con el alma hecha pedazos Perdí tu amor Con un nudo en la garganta Te vi partir Y al sentir que te alejabas Y al sentir que te alejabas